de buenos días mi nombre es Daniela un gusto saludarlos y bienvenidos otra vez hoy es viernes son las 10 de la mañana vamos a nuestra primera cita del día a nuestro primer compromiso del día que es el odontólogo vamos al odontólogo y después del odontólogo vamos a ir a una pastelería que siempre he querido ir me da risa porque odontólogo y pastelería no son compatibles no le digan a mi doctora pero no nos portamos bien creo que sí nos da permiso decidido ir fui una vez en diciembre y resulta que está cerrado así que vamos a hacer el intento de ir nuevamente tienen una colaboración muy linda que están haciendo ahorita con la marca Lacoste así que quiero ver la intervención lo que hicieron con el branding y todo eso me pareció súper interesante súper lindo así que vamos a ver si tenemos suerte y podemos conocerla por fin acompáñennos en nuestro blog del día de hoy listo los odontólogos acabamos de salir todo perfecto y nos dieron permiso podemos ir a la pastelería así que vamos a ir a la pastelería ahora y bueno nada nos vemos allá y Gracias por ver el video 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 Besito, chao